Un, dos... Y esto se lo traemos en vivo desde E-Mac Records. ¡Claro que sí! ¡Pelón, belonete, cabeza de cuete! ¡Claro que sí, compadre! ¡Vamos desde costa a costa! Un saludo para toda la raza guapanguera desde el Metroplex Dallas Fort Worth. ¡Que se oiga bonito ese bajo quinto rendería, filito! ¡Oh! 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 ¡Oh!